Buenas tardes, buenas tardes. En el día de hoy, 4 de abril, me dispongo nuevamente a hacer un pequeño video sobre algo que algunos suscriptores, sobre todo amigos, me han pedido con respecto a lo que está pasando. Muchos pacientes que tienen lo que es el virus, el COVID-19, porque que los ha llevado sobre todo a estar bajo una máquina de ventilación. Como sabemos, todos los porcientos, hay muchos que son síntomas generales, no se complican y todo. Pero, estos amigos me han dicho por qué, en realidad, si a veces hay, inclusive pacientes que tienen neumonía con espectoración y cosas así, cuadros clínicos respiratorios, y no los lleva a una, no los lleva en sí a estar bajo una mecánica ventilatoria, un equipo de ventilación. En realidad, bueno, para esto, ustedes saben que cuántos, como dice el video el día pasado, cuántos, no hay, cuántos datos no hay, cuántos videos no hay. No, no quiero hacer un video, un video más de lo mismo, quizás, algunas aclaraciones, etcétera, y así poder, poder argumentar todo esto que me han solicitado. Gracias a los suscriptores que me han apoyado, me han dado sus opiniones en mis videos, etcétera, con los pares craneales que venían. Esto no ha parado, la neurociencia no para, yo sigo, posteriormente, con las vías, las vías, la comunicación que tiene el centro con la periferia, ya sea de pares craneales fundamentales, como las vías que hay del exterior hacia el centro. Yo continúo después. Ok. Les digo que ante todo, y como siempre, mi deseo de que alguien que tenga un familiar que esté en estas condiciones, le deseo lo mejor. Dios bendiga a todos esos médicos, a todas esas enfermeras, a todo ese personal de la salud, que batalla en la cabecera del paciente, cumpliendo con el juramento hipocrático, con el juramento que lo llevó a tomar esta vía, esta carrera. Esta, este trabajo de salud. Pues nada, muchas bendiciones a todos, inclusive bendiciones al respirador, a esas máquinas que trabajan, que son inanimadas, pero por favor, Dios, Dios lo puede todo día, está en todas partes, está en lo inanimado y en lo animado. Entonces, Dios bendiga a todos los que estén en estos momentos, haciendo por la vida de un paciente. Bueno, me voy por aquí y para hacer el video un poco, lo más corto posible, con algunos conceptos fundamentales. Y para ello, voy a hacer un dibujo rápidamente de lo que es la vía, ¿verdad? Vamos aquí. Lo que es la vía, alguna vía respiratoria, para que se me entienda un poquito mejor lo que voy a decir. Aquí tenemos, seguimos hacia abajo, vamos a ver, ahora voy a ir explicando poco a poco, poco a poco todo. Vamos a ir explicando, ¿ves? Aquí les estoy mostrando, por ahora les estoy mostrando, lo que es la laringe, ¿ves? La laringe con, vamos a poner aquí como si fueran los pliegues vocales, la región infrarotica, la región glótica. Y vamos a poner aquí como si fuera la cavidad oral, lengua, y la cavidad nasal. Bien, para que más o menos, para tener una idea, una idea de la cosa, una idea, no mucha anatomía, de verdad, que no quiero una explicación importante y lo más rápido posible. Fíjense que tengo una tráquea, no voy a dibujar una tráquea con todo su anillo, con todo, sino simplemente una representación de las porciones de ella y cómo vamos a trabajar. Aquí vamos a hacer entonces, vamos a hacer aquí, una especie de, de dos pulmones, más o menos, vamos a una representación y vamos a ir trabajando con esto. Fíjense, aquí tenemos la región supraglótica, la glótis, la tráquea, que mido de 15 a 17 centímetros, que tiene una función, se pica en la posición torácica, que va hasta T1. Y hay un punto aquí, que se llama la carina, que es el punto que coincide con T4, perdón, T4, donde ya ahí ocurre la división a los bronquios principales, bronquios lobares, en el lado de acá son tres lóbulos, en el lado de acá son dos lóbulos fundamentales del pulmón. Y entonces después se van afinando en pequeños lóbulos, lóbulos secundarios, hasta llegar a, fíjense, donde ha llegado, a el arveo. La parte más distal, más periférica, es el arveo. Este concepto es muy importante porque ahí, ahí es que va a efectuarse prácticamente la toma de este virus, de este virus malvado, que va a asentarse prácticamente en la periferia, la parte más distal del pulmón. Vamos ahí, esta pequeña estructurita, vamos a irla representando aquí, bien grande, vamos a representarla ahí, por ahora, fíjense que esta pequeña estructurita es esa que está ahí, una solita. Entonces, esta es la unidad estructural y funcional del pulmón, que sería un lóbulillo, un lóbulillo y el alveolo. Ellos están formados en sacos alveolares, un saco alveolar que tiene como un racimito de pequeños alveolos, el lóbulillo principal hacia un racimito de alveolo y todo ello va a conformar lo que se llama el ácido. El ácido es la unidad funcional y estructural del pulmón, pero es como decir la nefrona en el riñón, es como decir la neurona en el cerebro, cosas así, pero en el caso del pulmón es el ácido. Este ácido, que está conformado por esta estructura, es prácticamente, cada uno tiene su trabajo independiente, pero la sumatoria de miles de alveolos hace lo que se llama la respiración. El concepto fundamental es que vamos a dejar esa imagen porque vamos a trabajar con ella. Bien, vamos a ver aquí, cuando el aire entra del exterior cargado de oxígeno con 21% de oxígeno que se encuentra en la atmósfera, ese es el porciento que capta, el máximo porciento que capta la hemoglobina a nivel pulmonar, cada alveolo. Vamos a ver otro de por ahí. El aire entra, esto es llamado, es el llamado FiO2, FiO2, que es el volumen de aire inspirado, el aire que entra. Ese volumen corriente, esa respiración corriente, que le llaman el volumen tidal, ese volumen normal de respiración, o forzado o no, entra y va a pasar por los bronquios derecho e izquierdo hacia toda esta ramificación alveolar. Fíjense entonces, vamos ahora a irnos a lo que es la parte más pequeñita, la parte más microscópica, la unidad funcional respiratoria. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a pintar acá, vamos a pintar acá, fíjense, lo que es hasta aquí. Vamos a pintar la arteria pulmonar, o sea, una arteriola, esto es una representación, es una pequeñita, microscópica, pero la arteria pulmonar se divide igual y va hacia ramificarse, hacia las partes más pequeñas, capilares arteriales, hacia el alveolo. Y continuamos entonces, acá, de esta manera, aquí, en rojo. ¿Por qué pintamos en azul aquí y en rojo acá? Porque la sangre, la sangre que va por aquí, está cargada de carboxyhemoglobina. ¿Por qué? Porque va hacia el pulmón para recibir oxígeno nuevamente y a pasar al cuerpo general, al organismo, ya, como hemoglobina oxigenada, por eso es que ponemos aquí, hemoglobina O2, con chéter, que es la concentración, en grandes cantidades, porque ya ocurrió lo que se llama el intercambio gaseoso. ¿Estamos claros ahí? El intercambio gaseoso. Ya entró el aire que vivo de afuera, lo vamos a poner en negro, ¿eh? En negro, que es, fíjense que el oxígeno está unido en lo que es él, en la atmósfera, al nivel, al sea level, como digo, a nivel del mar, ¿eh? Ha unido al nitrógeno y se desprende acá en la membrana y se da el oxígeno y se va con su CO2. Bien, ese detalle es muy importante. Entonces, fíjense, esto es lo que se llama, habíamos dicho, el FIO2, que es el aire inspirado. Debe ser un aire normal, una concentración que habíamos hablado, 21% de oxígeno en la atmósfera y a una presión de una atmósfera o la presión atmosférica, por eso es que en las montañas no hay la misma presión y por eso falta el aire, ¿eh? A nivel del mar, aquí, por el aire entra y se intercambia. Si intercambia, ¿en qué medida? 20 a 1. 20 a 1. Esto es igual a decir CO2, oxígeno, o sea, por cada 20 CO2 que salen, entra un oxígeno. O diríamos, por cada oxígeno que sale, se van 20 CO2 para garantizar prácticamente más oxígeno que CO2 en el organismo. El CO2 es un residuo. Bueno, a las plantas les viene bien porque tienen la fotosíntesis y utilizan CO2 y nos brindan a nosotros oxígeno. Que en estos momentos, como se dice, la tierra está respirando mejor. Entonces parece que no está dando más oxígeno. Bueno, sin burlarnos de los que han caído, de los que han caído y que sufren actualmente enfermos. No, no. Bueno, pero bueno, la vida tiene que seguir y que siga con una mejor atmósfera, etc. Bueno, lo que sea. Seguimos ahí. Entonces, vamos a ver tres conceptos fundamentales. Uno sería, sería el espacio muerto anatómico. Espacio muerto anatómico. Espacio muerto anatómico es el espacio que va desde que el aire entra la tráquea hasta porciones del árbol, del árbol tráqueo bronquial, de lo último, que no participa en el intercambio vacioso. Este intercambio vacioso, llamado hematosis, la hematosis, que es el intercambio vacioso, esa parte no participa. Ese es el espacio muerto anatómico. Tenemos otro espacio muerto, que es este, todos los paqueticos, sacos alveolares, donde sí se realiza la ventilación, que sería espacio muerto alveolar. Ahí es que ataca el COVID en los alveolos. Por eso es que mientras más alveolos cubre y ataca, peor es el estado del paciente. Fíjense bien, ahora tenemos aquí el espacio muerto fisiológico. ¿Cuál es el fisiológico? La suma de los dos. El espacio muerto alveolar más el espacio muerto anatómico nos da la suma del fisiológico. Por tanto, ¿cómo se va a alterar un fisiológico? Por ejemplo, si alguien no tiene una telectasia, tiene bronquiectasias, tiene malformaciones tracheobronquiales, ya está afectado el anatómico. Y si hay enfisema, rotura muchas de alveolos, hay neumonía, hay afectación por el COVID en todo lo que es el panal ese de alveolos, está alterado el alveolos. La suma total tiene una fisiología respiratoria alterada. Y ahí es donde vamos después a ver, a valorar algunas cosas importantes que nos lleva a intubar a este paciente y ponerle una ventilación, asistirlo o a veces una ventilación necesaria por el tiempo que sea necesario. Fíjense que ya hay algunos datos importantes. ¿A qué le llamamos saturación de oxígeno? Bueno, es la capacidad que tiene la hemoglobina, que pasa por aquí, la hemoglobina, de captar exoxígeno por difusión y llevárselo con él, saturación de oxígeno. Que ustedes saben que se mide de diferentes formas. El oxímetro, por encima de 97 y 98, donde va a la consulta, usted ve que le pone un aparatico. O simplemente viendo el estado de hiene capilar, los colores del paciente, que no hay una cianosis. Hay una buena ventilación. Más o menos son valoraciones. ¿A qué le llamamos hematosis? Hematosis, ya el concepto lo habíamos dado, es el intercambio vacioso. Que existen dos respiraciones, una alveolar y una tisular. Fíjense, no solamente la respiración, es la suma de la perfusión a nivel de alveolar y la perfusión a nivel tisular. A nivel del tejido también, si te cambia oxígeno y se trae el CO2. ¿A qué llamamos PO2? La presión, aquí por ejemplo, la PAO2. Aquí estaría baja. ¿Ven? Muy importante. ¿Y cómo estaría aquí la PAO2? PA, presión arterial de oxígeno, elevada. Porque ya se intercambió, si todo está felizmente, si no hay una membrana respiratoria afectada, como la vamos a pintar aquí. Este espacio. Fíjense que esto es didáctico. ¿Ven? Esto que está aquí en verde. ¿Ven? Esto que he pintado en verde. Es el contacto entre. Entre lo que es el saquito alveolar y la arteriola. La arteriola o capilares alveolares que están rodeando la alveola y pasan y se van. Ahora, fíjense, esa membrana está compuesta de células, ¿cómo se llaman las células básicas de la membrana? Los neumocitos. Neumocito 1, neumocito 2, se profundizan mucho. Ellos producen sulfatantes y también son capaces de producir otra serie de sustancias, entre ellas, que participan en lo que es la tensión y la presión sanguínea. Por ejemplo, lo que se llama la angiotensina 2. La angiotensina 2, cuyo receptor es el que le gusta al señor COVID. ¿Ven? El señor COVID le gusta a ese receptor, que es el que ya se habla por ahí. Y vamos después a detallarlo un poquito más adelante. Bueno, después de esta pequeña fisiología, vamos a ver que la entrada, la salida, esta salida constante de CO y la entrada de oxígeno es uno de los mecanismos tampón que va a regular lo que se llama el pH. El pH sanguíneo es de 732, 733, ¿ves? De 0 a 14. Viendo lo de 0 a 14, ese pH tendiente un poquito a lo alcalino, ¿ves? A lo alcalino, ¿ves? Entonces, basado en esto, si se queda mucho CO2 retenido, hay una acidosis respiratoria. Si se retiene demasiado, acidosis respiratoria. Si se pierde mucho CO2, ¿verdad? Paciente agitado, de emergencia, etc. Vamos a ver que se produce lo que se llama una alcalosis respiratoria. Y existe en acidosis y alcalosis metabólica, pero no vamos a meternos en eso ahora. El pulmón participa con un mecanismo regulador del pH sanguíneo. Así como es la hemoglobina, así como es a nivel renal. Pero lo vamos a meter ahora en eso, para esas profundidades. Ok. Vamos a ir dejando entonces, por aquí mientras, vamos a ir dejando esa estructura para entender bien. Vamos a, después ya, si nos hace falta, volvemos a pintar esta parte. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. ¿A qué le llamamos? ¿A qué le llamamos otro concepto importante? Porque me están esperando. Como que en el video no me ha dicho lo que yo quería. Mire, ¿a qué le llamamos? Distrés respiratorio. Ese síndrome es importante porque es lo que nos lleva fundamentalmente a este video. Un paciente entra en distrés respiratorio cuando, cuando gran parte de ambos pulmones se hace la membrana edematosa inflamatoria y es capaz de comenzar a producir líquido y me va a aumentar. Por el edema aumenta lo que es la pared. Esa membrana toma un grosor mayor, más líquido que drena las veas y me impide la perfusión de los gases que vienen del exterior, de la aire, vamos a ver, hacia la sangre. Y entonces el paciente lentamente va cayendo en una, lo que se llama una acidosis respiratoria, peligroso. Una, una, fíjense, ¿cuál sería el final de un distrés respiratorio? Sería hiper, cápnea, hipo, semia y acidosis respiratoria. Eso es fundamentalísimo. Porque fíjense, ¿y cápnea por qué? Porque el CO2 se va con el mismo vino. No, no pudo salir porque hay una barrera a nivel, para hacer un concepto bien básico, hay una barrera entre la sangre y el alveolo. No se encuentran. Se dijeron adiós, pero no se encuentran. Y eso es lo que se le llama una fístula arteriovenosa pulmonar. Yo sé, esa que dije ahora, es para algún estudiante que me está mirando, algún doctor que me esté oyendo por ahí, a ver si lo dice, bueno, ¿sabes cómo son? Pero en realidad se llama fístula arteriovenosa pulmonar. No es una fístula como si fuera una fístula a nivel del ano, no, no. Es una fístula porque se va, como un agujero de gusano en el espacio. ¿Qué pasa? Sin entrar en contacto con el oxígeno, que es lo que vino a buscar esa sangre. Muy importante eso. Hipoxemia, ¿por qué? Porque no se pudo llevar el oxígeno que venía en el aire. Bien, entonces terminamos con hipercarnia, hipoxemia y, por tanto, acidosis de tipo respiratoria. El paciente puede morir por eso, porque eso se llama distrés, un estado bien. Ese es otro concepto importantísimo. Muy importante ese concepto. Vamos entonces, ahora, a ver lo siguiente. Háganse la idea que esto que está aquí, esta membrana que está ahí, que es esta, a ponerlo así, ¿verdad? Que tiene, son células, los neumocitos, entró el virus, ¿verdad? Vamos a pintarlo en negro, bien maldito. El virus entró, el virus entró por la vía aérea y llega a, así, pasó nariz, que es donde más le gusta sentarse, nariz, narganta, por eso da los primeros síntomas que son un poco respiratoria alta, bajó. Y entonces, ¿qué pasa? Que estas células, estas células tienen unos receptores, como está, por ejemplo, el hígado, como está el riñón, ya descubiertos, son descubiertos, pero donde más se acentúan y donde más le gusta es ahí, porque ahí que se produce la genotensina. Entonces, estos receptores, que son receptores para el ACE2, angiotensin converting enzima, la enzima convertidora de angiotensina. Fíjense, en el hígado, el hígado produce la angiotensina 1, y entonces, en el pulmón, con el ACE y el receptor, produce la angiotensina 2. Correcto. Entonces, produce la angiotensina 2, pero ese receptor que está ahí para producir la angiotensina 2, para mantener la presión en el cuerpo humano, que a veces, cuando es demasiado, vamos a llamar la hipertensión, por eso se le dan los medicamentos que lleven a este, que lleven y compiten con el receptor, para que no se produzca la angiotensina 2, que viene de angiotensina 1, que viene de la renina, que viene del riñón. Entonces, en ese caso, ya hemos tenido que a él le gusta ese receptor. ¿Qué hace con ese receptor? Se une. Y miren qué interesante. Vamos a pintar lo más grande ahora. Cuando él llegó a esa célula, que ya está explicado, yo sé que está explicado en internet por ahí, pero bueno, cuando él llegó y ya se asoció con la célula, nadie lo está mirando, nadie lo está velando, no hay ningún anticuerpo, porque no está, él solo está, entró y libera su ARN, que es su contenido. Se diluye su capa de grasa, las capas de proteína que tiene, lo ayudan a entrar, y entonces ese ARN se dirige, como ARN mensajero, al núcleo. Y en el núcleo, esa célula, empieza, lo convence, le enamora al núcleo, y empieza a producir proteínas. ¿Cuáles proteínas? Las que a él le da la gana. ¿Cuáles son las que le da la gana a él? Las que va a producir más virus. Y entonces ahí empieza la producción de virus para todos lados. Porque no es una sola célula, de virus para todos lados. Y empieza entonces a afectar áreas aledañas del mismo pulmón, del mismo segmento, del mismo lóbulo, y de los dos pulmones. Ahí entonces viene, ahí entonces venimos, a lo que es, que por eso hay medicamentos, que se están usando, por ejemplo, los inhibidores, de la, de receptores de iutensina 2, como por ejemplo, los, los saltan, todos los que, estos medicamentos, que son hipotensores, se cree, que va a competir, bueno, hay autores que dicen, que es peor, hay autores que dicen, que es peor tomar el medicamento. Porque bueno, hay una competencia ahí de, de estudios, y no me voy a meter en eso. El resultado es que, ayuda, está lo que es la hidroxicloroquina, más acetomicina, importante, y está el aplidin, o, el plitidepsin, que se usa, esto es in vitro, esto sería reciente, lo vi reciente, y lo digo, porque bueno, no es que, no es que sea, una ciencia ya, es in vitro, in vitro, o sea, se ha demostrado in vitro, no en humanos, que, el, el, el plidip, de sim, o la plidim, que se usa en el mieloma múltiple, y otras enfermedades, sim va, pero bueno, se está luchando, se está averiguando, y vamos a seguir, vamos a, esto va a seguir para adelante, y vamos a ganar la pereza, vamos a ganar esta pereza, bueno, vamos entonces, a, a, a irnos, a, eh, este paciente, que cayó en la parte, que es un paciente, mayor, un paciente, adulto, que tiene, antecedentes de, patología de base, como, problemas renales, problemas de hipertensión, problemas diabéticos, etcétera, que tiene problemas respiratorios, enfisema, fumador crónico, eh, no tiene, tiene un campo de cultivo, adecuado, para que, se desarrolle, el vino, bueno, ya, ya se desarrolló, y ya, lo afectó, y lo llevó, a un problema respiratorio, tal, que cayó en distrés respiratorio, no puede respirar, pero, ¿por qué no puede respirar? Porque el oxígeno, no logra pasarlo, para la sangre, con su ventilación normal, cuando respira, por eso había un chinito, por ahí, que decía, que, podías, por las, en horas de la mañana, tomar un aire, bien fuerte, y si lograbas tener, los 10 a 15 segundos, estaba bien, porque, la capacidad pulmonar, estaba, adecuada, las capacidades pulmonares, varían, de acuerdo a un pulmón sano, a un pulmón afectado, fíjense, vamos a pintar de nuevo, otra vez, aquí, sin llegar, muy profundo, solamente, representando, la vía aérea, la vía aérea, para ver, para llegar al concepto, de ventilación, ¿a qué le llamamos, ya, si el paciente necesita, para que estos medicamentos, no resumieron, o están sorbiendo, calor y amén, que, veíamos la conclusión, de que el paciente, tiene un distrés, y hay que asistirlo, con una máquina de ventilación, fíjense, existe lo que se llama, el tubo endotraqueal, el tubo endotraqueal, vamos entonces, a quitar un poquito aquí, sin quitar esa lámina, para que, cualquier cosa, el concepto, lo pueden ir viendo por ahí, el tubo endotraqueal, es un tubo, que, fíjense, que tiene una longitud, determinada, no un dibujo, un aproximado, y tiene la parte, casi próxima, a llegar a la punta, con un globito, un cough, que le llama, con una cosita, donde puede meterse ahí, se intuba, y el tubo va a quedar, porque se pasa, por, nasotraqueal, oro traqueal, o, también existe, lo que se llama, la, lo que es, tracheotraqueal, o sea, a través, la tracheostomía, a través de una tracheostomía, se puede también, poner una cálula, pero lo que es el tubo, es más largo, y, ¿qué pasa? colocamos el tubo, va a quedar aquí, aquí, ven, ahí, por debajo, de la nariz, por debajo de la nariz, ¿qué tenemos ahí? el tubo, que ya está, ubicado, inflamos el cough, ¿para qué? para que el aire no se me vaya, por los laterales del tubo, y le vamos a dar, un tipo de ventilación, hay varios tipos de ventilación, varios tipos de ventilación, ya tenemos el tubo ahí, bueno, fíjense que, vamos a ver, eh, qué tipo de ventilación, le vamos a dar, puede ser, una ventilación, continua, y necesaria, continua y necesaria, o sea, esta es necesaria, todo el tiempo, el paciente no puede respirar, no solamente porque tenga el COVID, porque tenga un traumatismo, graniocefálico, porque tenga un coma, por otras razones, no puede respirar, se va a ventilar, y se le pone, la respiración, continua, necesaria, esta es, no depende, él no tiene que hacer, ningún esfuerzo, ni lo va a hacer, eso es fundamentalmente, entre los conceptos, lo vamos a ventilar, se duerme, o está en coma, y yo, y entonces, lo vamos a ventilar, esta la que, asistida, asistida, es porque yo voy a asistir, al paciente, el paciente, puede respirar, pero no puede, no puede suplir, la cantidad de oxígeno, que necesita, por todo lo que hemos hablado, y entonces, fíjense que, lo vamos a asistir, ¿de qué forma lo vamos a asistir? vamos a poner, vamos a, una, sería, ventilación, mandatoria, intermitente, más, una ventilación, mandatoria, intermitente, podemos usar, una forma, de ventilación, que es el llamado, SIPA, el SIPA, el SIPA, que es una presión positiva, continua, continua, todos estos son, mecanismos que se usan a veces, en este paciente, de acuerdo a su estado que tiene, no voy a meterme ahora ahí, de la clasificación, de Moore, clasificaciones que hay, cuidado intensivo, le podemos poner, el SIPA se usa mucho en los niños, en los nacidos, todo eso, por ejemplo, que es una continua, presión positiva, de las vías aéreas, continua, eso es importante, se está usando mucho, el BIPAP, el BIPAP, fíjense, el BIPAP, que es, la que, la que, están usando, mucho cuidado intensivo, que ya he hablado, he visto en las redes sociales, y he visto en artículos, que ya están, se ríen, porque es, esta vez, significa, binivel, binivel, significa que, que, tanto se va a dar, presión positiva, en la inspiración, y en la expiración, porque, vamos a ver, vamos a ver después, otro tipo de respiraciones, que, por ejemplo, la, la que es, BIP, presión positiva, en la parte final, esto es en inglés, eh, positive, en, expiración, presión, o sea, en la parte, final, de, de, cuando el alveolo, ya después, que se deja de, de, el equipo deja de tirarla, de mandar aire, tiende a colapsarse otra vez, o la, o las secreciones que habían, no impiden el paso, bueno, pues, en la parte esa, le mete una segunda presión, amplía un poquito más, la presión alveolar, finalmente, en la expiración, por eso se llama, la presión positiva, final, de la expiración, ¿ves? prácticamente, estas son, eh, algunas modalidades, la, la continua, que es la que, casi se le da a este tipo de pacientes, participando en estas modalidades, pero, necesaria y continua, mandatoria, porque, es mandatoria porque, el paciente, no es como en estas, que el paciente, hace un pequeño esfuerzo respiratorio, y el aparato, le acaba, de ayudar, en el resto, él hace, un pequeño esfuerzo, y el aparato, se dispara, insufla los pulmones, y le da, el, hace, el aire necesario, ahora, ¿qué más, en qué más ayudan, estas presiones positivas? en que, mantiene el alveolo insuflado, y, y, afina un poco, la membrana alveolar, que está inflamada, que tiene líquido, y mete el oxígeno a la fuerza, a más, a más presión, que una atmósfera, prácticamente, a la, a una atmósfera, ¿ves? a más que, 760 milímetros, de mercurio, ¿eh? de mercurio, a más que eso, le mete la presión, a la fuerza, por eso, es que, presión positiva, para mantener, este paciente ventilado, de 7, a 14 días, y después, bueno, se puede valorar, hacer lo que se llama, la traqueotomía, bueno, ¿qué pasa? ¿cuáles son, algunos, qué decir, algunos, criterios, por ejemplo, que, agotamiento físico, signo de hipoxemia, cianosis, pulmón bloqueado, no hay respuesta, respuesta a dolores, el paciente está con el coma, está desmodeado, no se respira, de por él, son criterios de ventilación mecánica, y en cuanto, lógicamente, hay un, hay un, hay un examen, que se llama, gaso, la gasometría, los análisis, el resultado gasométrico, donde se va a medir, el oxígeno, el CO2, el pH, la hemoglobina, el CO2, la hemoglobina, O2, todos esos parámetros, hay que tenerlos en cuenta, ustedes saben, que un oxígeno debe estar, por encima, de 95, el CO2, por debajo, de 60 o menos, el pH, 7.3, más o menos, y así, todos son valoraciones, importantes, ¿cuál es el criterio entonces? para intubar, para intubar, un oxígeno, un oxígeno que esté, menos, que 60, mira como se vio, la tortilla, y un CO2, que esté por encima, prácticamente, ¿ves? prácticamente, un CO2, que esté, por encima, de, de 60 o 70, ¿ves? prácticamente, el CO2, tiene que estar, más, más negativo, y el oxígeno, tiene que estar, por encima, de 95 o más, lo que habíamos hablado, eh, son, eh, se tienen en cuenta, alguna relación, relación, la presión con oxígeno, presión de, 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 de CO2, presión, eh, se valora, el, el FIO2, que volumen de aire, le estoy dando, con respecto, a que se estaba, intercambiando, bueno, son detalles, que no me voy a meter, ¿ves? no me voy a meter, eh, ¿cuáles son las indicaciones, de una, tracheotomía? vamos a ver, fíjense que, ya me intubé, el paciente, está resolviendo, porque, eh, ya, ya me di cuenta, que necesitaba la ventilación, se la estoy aplicando, el tipo que haya escogido, y así, y llevándole el aire, a la fuerza, como se dice, a, a sus, células, al cerebro, y a los demás órganos, eh, porque si no, no vive, es así, prácticamente, se intuba, eh, aproximadamente, a los siete, o siete, se dice, de siete a diez días, si el paciente, ya necesita, eh, se necesita, que se le siga asistiendo, seguir lo ventilando, puedo pensar, entonces, en la, tracheotomía, ¿por qué? porque este paciente, fíjense que, eh, me va a ser más fácil ya, aspirarlo, si llegó el momento de aspirarlo, me va a ser más fácil, más fácil para él, expulsar, las secreciones, eh, este paciente, que está intubado, tengo que dormirlo, porque no va a soportar, estando un poquito ya, consciente y despierto, cuando llega a una fase de mejoría, eh, relativa, ya no va a soportar, eh, no va a, a, a soportar ese tubo, por tanto, podría pasar entonces, a la tracheotomía, ¿qué es la tracheotomía? fíjense, la tracheotomía, sería, cuando yo, aquí, en esta, en esta posición, aquí, debajo del cartilado glicoide, y por encima de la horquilla external, escojo un punto aquí, sin, sin lesionar el tiroides, y me, y, y busco, o sea, puede ser, eh, urgente, o puede ser lectivo, bueno, en este caso, que ya voy a quitar el tubo, voy a poner la tracheotomía, lo puedo hacer lectivo, ya planifico una hora determinada, si es un cuerpo extraño, etc., o una tracheotomía de urgencia, en la trachea, tiene los anillos, los anillos tracheales, ven, están los anillos, entonces yo, atraveso la piel, los músculos pretiroideos, etc., y voy a llegar, y abro un agujerito, en la trachea, y vamos a colocar, hay una, fíjense que, la, sería de esta manera, de esta forma, el tubito de, sería, igual, tiene una, tiene el cofre, tiene el cofre, y, tiene una, parroacitica, y un tope, ven, prácticamente, entonces tiene aquí, igual, tiene su, para, y su flan, y ese, esa cadulita, la voy a colocar aquí, y me quedaría aquí, colocada de esta manera, ven, prácticamente, igual, dentro, internamente, internamente, quedaría colocada, ven, por acá,